¡Buenos días, Pancho! Buenos días, Pam. ¿Cómo estás con esta nota que nos tiene consternados? Pero consternadísimos. Fíjense, en la madrugada, Rautel N, implicado en el feminicidio de Ariadna Fernanda, quien era buscado por la Fiscalía General de la Ciudad de México, se entregó a las autoridades de Nuevo León. El sujeto va a ser trasladado en las próximas horas a la Ciudad de México y al momento de llegar con las autoridades, aseguró ser inocente. También pidió ayuda a sus amigos para que la gente sepa quién es y lo conozcan. Dijo que confía en la justicia.